pausa informativa Gracias por estar junto a nosotros, gracias por compartir lo que es pausa informativa. Llega el momento de la tranquilidad junto a Luis Ponce Lascano con la entrevista del día. Lucho, adelante con tu invitado. Muchas gracias, ya estamos listos y conectados para continuar con nuestra entrevista de la jornada. Vamos a conversar con el alcalde de la comuna de Santa María, don Manuel León Saad. ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches, gusto saludarlos. Bueno, importante jornada la día durante el día de hoy, martes, ahí en su comuna de Santa María. Sí, efectivamente, porque hoy día pusimos la primera piedra de un comité habitacional bastante importante, ya que son 84 familias del comité habitacional Los Alpes, que queda además en el centro de la comuna, porque queda muy cercano a Roberto Huerta, que es una población tradicional de nuestra comuna, y muy cercano, por supuesto, a todo el centro urbano de Santa María. El tema de vivienda es súper importante, de hecho, ahora ando en terreno, y atrás mío, no sé si logran apreciar, pero todo eso tiene un comité habitacional que ya está completamente construido y que estaremos entregando ahora a finales de agosto, a principios, perdón, a finales de julio, a principios de agosto, y que este también era un comité habitacional que llevaba 20 años, ellos fueron estafados, una por la tesorera, otra por la empresa constructora, y que justamente cuando trabajé en el Ministerio de Vivienda hicimos la gestión para entregar una asignación directa, con eso se pudo realizar esta construcción, así que contento de que este tema tan importante como es la vivienda se pueda ir solucionando, de hecho te cuento de que el comité habitacional que hoy día pusimos la primera piedra fue el único comité habitacional de todo el Bahía con cargo de las dos provincias que fue financiado en el último concurso, así que ahí estamos trabajando en ese tema, como también, por supuesto, en otros temas que son de relevancia en nuestra comuna. ¿Cómo está el déficit habitacional? Porque, bueno, vemos la teleserie, si la podemos llamar así, que día a día están viviendo los distintos comités, por ejemplo, en la comuna de San Felipe, que exigen de la alcaldesa Castillo un rápido pronunciamiento, pasa lo propio en Banquieve con soluciones rápidas, tanto tiempo esperando, por ejemplo, que se terminen unos departamentos en Yayay, Putaendo espera también pronto iniciar una construcción, y usted, ¿cómo están ahí en Santa María? Bueno, por supuesto, siempre hay déficit, porque el sistema es demasiado engorroso, yo cuando trabajaba en el Ministerio le señalaba a la Ministra que teníamos que ver algunos otros temas importantes, como por ejemplo, aquí, primero que todo, hay un tema de la parte económica, porque obviamente las empresas trabajan, ¿no es cierto?, por utilidades, y el estar trabajando para 80, obviamente mucho menor a que si fuera 120. Entonces, uno de los temas es que la política habitacional es demasiado lenta y es muy engorroso, por lo tanto, se pueden ir haciendo, y nosotros, nuestra finalidad, objetivo, es poder ir financiando al menos un comité habitacional por año de nuestra administración, lo cual es bastante soñador, pero lo vamos a cumplir, pero aún así, todos los días se van formando nuevas familias, nuevas necesidades, y por lo tanto, ahí el déficit ha ido creciendo. En cuanto a la cantidad en específico, nosotros tenemos, en total, entre los comités habitacionales que están formados ya, que en algún proceso están desde la formación, pero también aquellos que no están en comité y que tienen necesidad, son alrededor de 300, casi 400 familias, así que es bastante importante, aquí vamos a dar solución apenas, entre comillas, 140 y algo familias, entre las 84 más las 68 que son acá, pero eso hace de que sea muy, vamos a estar solucionando esto, y va a haber nuevas necesidades, así que el tema va más bien por el tema nacional, creo que la política de emergencia habitacional ha ido mejorando en los tiempos, pero aún así, el tema es engorroso, porque hay muchos temas que quizás no deberían pedirse, y que fueran mucho más inmediatos, y por supuesto también el tema del proceso, porque te cuento de que para poder hacer el proceso, eso tiene que haber una EG o una entidad patrocinante, que es una consultora, esa consultora no le pagan hasta cuando no se contribuyen las casas, entonces todo ese tiempo tiene que estar financiando todo el proceso, arquitecto social, arquitecto, abogado, diferentes tipos de profesionales, y el serbio, ni el comité, ni el municipio, ni ningún ente, les paga, y por lo tanto tienen que estar a merced, a que salgan los subsidios, que se puedan contribuir de esa manera recién que se les pague, por lo tanto el proceso, imagínate qué empresa, qué emprendedor va a querer hacer eso, teniendo en cuenta además las dificultades económicas en el país actuales. Alcalde, ¿cómo está el tema de la sequía en Santa María? Porque por años hemos visto, por ejemplo, lamentablemente la comuna no tiene río, muchas zonas, zonas subterráneas que afloran principalmente en el sector de los cerros, de la precordillera, y es una alimentación vital, de hecho se trabajó por largos años con estos convenios con INDAPI, con el gobierno regional para hacer algunas piscinas, ir surtiendo un poco el vital elemento del agua ahí en la comuna de Santa María. ¿Han logrado sacar adelante este problema o no? Sí, bueno, obviamente esto también es a nivel de la provincia del Valle, y nuestra comuna se riga por dos lados, porque en el lado norte, efectivamente son napas, que se transforman después en riachuelos, esteros, canales, y que en ese sector hay cinco acumuladores de agua, los cuales hacen alrededor de cien millones de litros en total, y con eso se ha ido surtiendo, sin embargo nosotros como municipio hemos tenido que financiar, a través de subvención, a los canalistas del sector del Saino, Daolango, Trabuel, su bolito, todo el local Dami, con un aporte mensual para el combustible, porque estas napas se han ido disminuyendo, por lo tanto se han tenido que echar a andar los generadores para las bombas de los pozos que tienen, y tú sabes que el petróleo en algún momento estuvo muy caro, y por lo tanto no tenían la capacidad de financiar por sí solos, así que lo estuvimos financiando, entiendo que hasta este mes de julio sí, estamos financiando alrededor de 700.000 pesos mensuales, para el combustible. Por el otro lado, que es donde, por el río Concagua, ahí tenemos alrededor de seis canales que riegan la totalidad del otro sector de nuestra comuna, y ahí por supuesto ha habido dificultades, especialmente con las malas decisiones, y lo digo claro, con las malas decisiones que ha tenido la DGA, en cuanto a entregar mucho más agua, hacia la segunda, tercera, e incluso cuarta sección, en cuanto al tema del embalse, y ahí yo creo que hay un tema relevante, que tiene que ver con la empresa sanitaria, ¿no es cierto?, quien no ha desarrollado los trabajos, inversiones que sean necesarias para tener su propia agua, en definitiva, ahí podría ser que los sectores donde tienen, ¿no es cierto?, toda la bomba, todo cercano al embalse, lo abramos, podría haber, ellos mismos tener sus propias fuentes, y no depender, y de todo lo que nosotros hacemos como valles, de todo lo que nosotros tenemos, y que en definitiva ha ido haciendo merma, tanto los terrenos, y por supuesto los trabajos, aquí nosotros, te cuento dos, dos grandes datos, uno, de que la gran mayoría de los, de los empresarios agrícolas, que tienen alrededor de dos, incluso hasta seis hectáreas, han estado vendiendo para parcelas de grado, porque, imagínate, están alrededor de 30, 50 millones de pesos cada parcela, y venden, venden seis parcelas en tres hectáreas, es plata fresca que les llega de inmediato, y no tienen que estar durante un año, haciendo todos los trabajos de, de previo, ¿no es cierto?, para la, para la fruta, y por lo tanto ahí, han estado vendiendo, y por lo tanto eso también ha disminuido la cantidad de, de trabajo, y te cuento un dato importante, que el año pasado, por ejemplo, teníamos, en el 2021, perdón, teníamos un presupuesto de cien millones de pesos, para asistencia social, el año pasado, lo tuvimos que pagar doscientos cincuenta millones de pesos, es decir, más del doble, por la gran cantidad de cesantía, que, que hemos tenido en la comuna. ¿Y ahora, cómo va, en este dos mil veintitrés, y hasta altura en julio? Eh, ya tenemos que hasta doscientos cincuenta, así que vamos a llegar a trescientos, y adicionalmente, eh, nosotros creamos un, un, un programa de prueba de empleo, con financiamiento municipal, que estos dos meses de julio y agosto, por lo menos, vamos a tener alrededor de veinticuatro personas, eh, contratadas, y por lo tanto, si uno más o menos, eh, en promedio son cuatro personas en familia, llegamos a casi cien, a cien personas, que, le damos, eh, este beneficio de poder, eh, y de forma indirecta, nosotros, sus familias, eh, puedan tener el sustento normal, como, como cualquier otra, otra familia. Bueno, con la primera piedra, puesto de vida en este conjunto habitacional, se espera que pronto comiencen las obras, y eso se traduce, alcalde, en que también se genere mano de obra, y ahora la empresa sea cumplidora, y termine el proyecto, porque usted fue director de servicio, y sabe los dolores de cabeza que pasa cuando las empresas se van, dejan las obras medio de construir, se deterioran, suben los costos, y el sufrimiento de familias que han esperado por largos años en la casa propia. Efectivamente, bueno, y también hay un tema importante que, que, en las licitaciones que nuestras, en las que nosotros hacemos de construcción, pedimos también de que, eh, le damos un mayor puntaje aquí a empresas que, eh, vayan a contratar personal, eh, de cualquier naturaleza, eh, profesionales, técnicos, jornaleros, de la comuna, y por lo tanto ahí también, eh, le entregamos una, una forma indirecta, ¿no es cierto?, de poder tener más trabajo en nuestra comuna. Le agradezco mucho alcalde, y mucha suerte, ¿ah?, con todos estos proyectos que, se están ejecutando hoy en la comuna de Santa María. Que estén muy bien, buenas noches. Buenas noches, Luis, muchas gracias por la oportunidad de entregar esta importante información. Muchas gracias, Luis, gracias por entregar esa información, acá en Pausa Informativa. Antes de despedirnos, como siempre, le entregamos, eh, información para usted, en celebraciones, este 19, hoy ya estamos a 19, 19 de julio, pongan mucha atención, están las festividades romanas, primer día de, Lucaria, ¿qué es Lucaria? Eran fiestas realizadas en los bosques, con la tala de árboles, sagrados, en tiempo remoto, se celebraban, entre el 19 y el 21 de julio. Mitch, por allá. Además de eso, en Nicaragua, es el día de la liberación nacional. En Birmania, es el día de los mártires. Y en Colombia, sí, sí, Colombia, Caribe, toma chocolate, paga lo que debe, paga el pan amasado, o la arepa. Es el día de los héroes de la patria y sus familias. Además de eso, como día raro, aquí ve, ya, como día raro este 19, es el día mundial del amigo con derecho. ¿Quién tiene amigo con derecho aquí? Rodrigo, ¿por acá? ¿Sí? ¿Por acá hay otro? ¿Arriba? Ah, no, ninguno, ya, perfecto. Además, es el día de el Daiquiri. ¡Uh! Trago bueno, buen trago, ¿ya? Y además de Bloody Mary. ¿Ese cuando uno anda con la caña? Con juguito de tomate, una ramita de apio. ¿Y por qué lo hacen con bosta? Para que no se sienta el tufo, pues, de nivel ahí, pero, ok, pero, ya. Nada más que decir solamente muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima edición de Pausa Informativa. siempre a través de Frecuencia 7 y también Cultura Online y nuestros medios asociados como Putaendo TV y nuestros grandes auditores de La Nueva Encuentro en el 105.7. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Presentó Pausa Informativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!